Antes de ir a la pausa, la UNAM sube a 10 lugares en el ranking mundial. Se ubica en la posición 103 de 1620 del World University Rankings. La máxima casa de estudios es la mejor posicionada de las 14 instituciones mexicanas en este listado. Pues vaya un Goya, ¿no? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.